El gran desafío que tienen todos los organismos y cada uno de nuestros países, me parece, es combatir esa desigualdad. Una desigualdad que ya es ofensiva. Lo decimos siempre, lo decimos y no cambia. No somos el lugar más pobre del mundo, sin embargo, somos el lugar más desigual. Y lamentablemente la pandemia ha empeorado esa situación. Entonces me parece que la obligación es esa, ¿no? Trabajar para atenuar eso. Para eso hay que comprender que, bueno, cómo nosotros funcionaremos. Acá se dijo, más y mejor integración, mejor y mayor integración. Ese es nuestro estilo. Reiteramos nuestro irrenunciable compromiso de seguir trabajando arduamente para el fortalecimiento de este organismo regional y posicionarlo como ese sistema de consulta y coordinación que nos permita concretar posiciones y estrategias comunes en América Latina y el Caribe, en materia económica y además y también ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales, así como impulsar la cooperación y la integración regional en nuestra América.